La cise larga, la final de la clase 2. Desde la pole position y con Toyota, Gastón Grasso. A su lado, con Fiat, Evel Franetové. Tercero y con Renault, Fernando Ayala. Cuarto también con Renault, Agustín Herrera. Quinto con Nissan, Marcos Fernández. Sexto con Ford, Gastón Lianza. Cajón 7, Juan Pablo Pastori. Octavo, Julián Lepayle. Noveno, el campeón, Nicolás Posco. Décimo, Pablo Ortega. Undécimo, Joel Gassman, que retorna. Duodécimo, Sebastián Pérez. Puesto 13, Maxi Vestani. 14, Facundo Leanes. 15, Matías Signorelli. Puesto 16, para Damian Kirsten. 17, Matías Cravero. 18, Juan Ignacio Canela. 19, Gabriel Escordia. Posición 20, para Cristian Aptala. 21, Agustín López Doncelli. 22, Diego Leanes. 23, Alejo Borgiani. Lugar 24, para Sergio Fernández. 25, Jerónimo Núñez. Puesto 26, para Sandro Aptala. 27, Miguel Arganiaraz, que debuta. 28, Walter López. 29, Horacio Costa. Trigésimo, Juan Pablo Rotondo. Ubicación 31, Renzo Testa, que debuta el santafesino. 32, Ignacio Procasito. 33, Gustavo Acuña. 34, Joel Borgovelo. 35, Facundo Rotondo. Puesto 36, para el doctor Miguel Ciaurro. 37, Alejandro Guayman. Lugar 38, ayer tuvo que abandonar Alejandro Valderrey. Tremendo la cantidad de nombres y el público que no se quiere perder este desafío del turismo nacional. Entre Paredones. Estamos en La Pedrera. Se viene la primera final del fin de semana. Grasso buscando el cajón número uno. También, en la imagen, Eber Frenetovic. Ahí está el viad. Aparece Fernando Yala. El Nissan March. De Marcos Fernández. Lo hizo Agustín Herrera. Pasa y Anza. Lo hace también Juan Pablo Pastori. El saludo para el colega Máquina Moreno. Está prendido también en la transmisión. Sergio Moreno, que me contaron que anduvo por Daytona. ¿Qué tal? Muy bien. Cámara a bordo con Frenetovic. Buscando el lado de afuera. Vaya si era esperado este arranque del turismo nacional, que valga una mínima comparación. Hay más autos este fin de semana en el turismo nacional, en Villa Mercedes, que los que hubo en el inicio de la temporada 2018, en Potrero de los Funes. Dos desafíos, dos callejeros, dos trazados urbanos. El año pasado en Potrero, ahora en el Parque La Pedrera. Se vendrá la final. Estamos en vivo en la televisión pública argentina. En el campeonato Río Uruguay Seguro, que comienza en la tierra puntana. La Copa Fiat, 100 años en juego. Ya se acomodó Grasso. Ya lo hizo Frenetovic. Miramos la mitad de la recta y vemos que está llegando Juan y Canela, el de Rafaela, también con nuevo diseño. Lo hace Matías Signorelli. Aquí está llegando Diego Leanes. Lo hace Alejo Borgiani. Aparece Juan Pablo Rotondo, también su hermano Facundo. Está llegando Pérez. Lo hace Jerónimo Núñez. Se vendrá la primera del año. Veremos en la curva uno. Si se portan bien los de la clase menor. Tratar de no patinar. Esa es la consigna del momento de alargada. Se acomodó también Joel Borgoveno. Señoras y señores, está todo listo. Está todo preparado. Se vendrá el primer espectáculo del domingo en cuanto a finales. Grasso por un lado. Fraretovic por el otro. Se muestra la verte. Se apagó el alargado. Grasso, Grasso, Grasso. Es que largada la de Herrera. Herrera por el medio y se mandó el chapurín. Que quiere ser segundo. Lo va buscando a Ayala. Grasso que cuida la cuerda. Viene la curva número uno. Intenta Fraretovic recuperar algún lugar. Quedó por afuera. Agustín Herrera. Grasso. Gastón Grasso adelante. Cuando va Herrera, va Herrera con Ayala. Casi se tocan. Casi van. Al aplauso. Y el chapurín. Es el nuevo segundo saliendo de este sector. Y viene el frenaje. Y viene el frenaje. Y va Pastori también. Va Pastori. Va Pastori. Y hay que doblar en la chicana. Y Pastori. Pastori. Te tuvo que pasar de largo porque no entraban. Créanme que no entraban. Se enredaron. Y Grasso dice, bueno, y bueno, yo me escapo. Herrera es el segundo. Dos autos no pudieron pasar por la chicana. Esto queda a consideración del comisariato deportivo. Porque aquel auto que no hace la chicana tiene que frenar a cero y seguir la marcha. Vieron la cantidad de maniobras que hubo en las cuatro primeras curvas del circuito. Y la mayoría, la mayoría protagonizada por un Agustín Herrera inspirado desde el cuarto cajón de largada para quedar segundo en la competencia. Uno y dos pitufos que quedan rendidos. En el paso del turismo nacional en la primera vuelta. Ahí venía algo complicado. Nicolás Pozco, el campeón de la categoría, tratando de avanzar. Autos a la par. Entre paredones. Así es el espectáculo del turismo nacional. Van doblando hacia la izquierda. Ahí intentaba Pastori avanzar. Venían complicados en este sector. De baja velocidad. Acá. Acá es un lugar claro de sobre. Paso de superación. En el sector paradini. Antes de la última chicana. La que desemboca en la recta. ¿Y cómo no va a ser clave? Los chicos en el tobogán, en la bajada del tobogán juegan. Otros tienen inconvenientes como uno de los hermanos Leanes. Diego Leanes estaba con inconvenientes. Se venían aplaudiendo. La salida de la chicana. De controlado. En plena recta. Auto de seguridad. Duró una vuelta la emoción. Pero quédense tranquilos que esto. Esto recién comienza. ¿Cómo se dieron? Hay autos que se van a boxes. Hay autos que se van a boxes. Uno es Le Paile. Uno es Le Paile. El que se va a boxes. Evidentemente con problemas. Cuando Janza quiere recuperar un lugar. Evidentemente se mezclaron antes del auto de seguridad y después. Le Paile la liga. Claro. Y Pérez también. Y Pérez también. Bueno. Veíamos que varios salían lentos de ese sector. Hubo un efecto dominó en los incidentes. El que trataba de recuperarse en los últimos lugares era Weyman. Y aquí lo que decíamos. Le Paile una óptica que apunta. No. Directamente no está la óptica. El guardabarro trasero. Los mecánicos no van a saber de qué lado ir a trabajar en el auto. Bueno. En el día del mecánico a trabajar más que nunca los muchachos en boxes. Aquí está la neutralización. Una muy buena primera vuelta. Con mucho roce con el desafío entre paredones de los muchachos de la clase menor del TN. Qué largada la de Rena. Por el medio. Buscándolo a Yala y a Frenetovic. Y quedándose con el segundo lugar. Acá por afuera. A Yala que no quería perder. Frenetovic tampoco. Y Grasso que dice. Ustedes. Ustedes se pelean. Yo me escapo. Ahí está. Una vez más. A Yala quedaba por afuera. Frenetovic que intentaba mandarse por el hueco. Pisó la parte sucia. Y Herrera. Ahí estaba la confirmación de la posición ganada. Posición número dos para el Chapulín. Y hay un tema en la siguiente chicana. Cuando hay dos autos que no logran invocar justamente la salida de la chicana. Mientras tanto. Tratan de enderezarlo de la manera más rápida posible. En el auto de Costa. El trabajo. Era el otro vehículo que se iba al sector de boxes para el trabajo. Ahí está. Bien cerquita. Uno es Lepaile. El otro es Horacio Costa. Ahí están trabajando en el auto número tres. Y en el 48. Ya estamos en la segunda vuelta de carrera. Carrera que está neutralizada. Aquí está Marcos Fernández. Este es Ianza. Y no se ponen de acuerdo Ianza con Ayala. No. Siguen a la par. Vía radio el comisariato deportivo tendría que avisarle a los equipos para que no incurran en un error, ¿no? En una penalización. Mientras tanto Alejandro Weidman que largó en el puesto 37 en los pocos cubos de carrera avanzó siete lugares para estar trigésimo en este momento con el auto número 78. Juntos y a la par. Ianza y Ayala. A ver, ¿quién se queda con la posición número seis, eh? Bueno, y siguen, eh. Y siguen buscando la chicana. El momento de la alargada de Gastón Grasso. Habitualmente decimos que no patine cuando en realidad hay que decir que patine lo menos posible porque tiene que haber un patinamiento para romper la inercia en el momento de la partida. Bueno, esa imagen era clara, ¿eh? Trabajando en la parte frontal a la derecha del auto de Lepaile y también en la parte trasera. Se encontró con Pérez. Ahí está la maniobra, ¿eh? Así arrancaba esta pelea, esta lucha. Aquí viene el frenaje. Y claro, cuando quiere doblar Pérez se encuentra que estaba el auto de Lepaile y luego Lepaile con poca velocidad también le pegan desde atrás. La carrera que sigue neutralizada, cumplieron la segunda vuelta. Grasso, Herrera, Franetovil, los tres primeros, Pastor y Marco Fernando Vallal hasta el puesto número seis. Golpe fuerte, ¿eh? Golpe fuerte y así trabajan en su día los mecánicos en el equipo de Lepaile. Aprovecho para hablar de sabrositos. Es el alimento que Tumacota elige. Sabrositos. Tumacota sabe. Los pocos que vimos de carrera, lo comentamos. Un inspirado Herrera. Un Franetovil que perdió en la largada. Quedó cuarto, que recupera para quedar tercero. Se jugó Pastori en el ingreso de la zona de la Chicana. El misionero que recupera posiciones para quedar cuarto en la general. El quinto es Marco Fernández. Sexto Ayala. Séptimo Ianza. Octavo Pérez. Noveno Vestani. Décimo Posco. Bueno, lo depositaron nuevamente en la pista Costa, pero siguen los inconvenientes en esa unidad. La de Horacio Costa, el piloto, representa a Río Gallegos. Herrera segundo. Grasso es el que domina. Franetovic. Por ahora tercero. Y en los pocos que hubo de carrera, Miguel Ciaurro que largó 36, está 25 en la fila india. Joel Borgobelo que largó 34, está vigésimo cuarto. Avanzó 10 lugares. Está justo por detrás de otro santafesino, Canela, que está a 23. Otro que avanzó mucho es López Doncelli. Largó 21 y está un décimo detrás del campeón Posco. Claro, creo que todo el lío donde estuvo mezclado Lepaile y salieron tan lento de la zona de la horquilla, posibilitó muchas superaciones a la vez que otros pilotos sufrieron distintos retrasos e incluso algunos que debieron entrar a la zona de gozo. Estamos buscando la verde. ¡Que venga la verde! Aquí estamos en la pedrera, en vivo, en la televisión pública argentina hablamos de Palladini. El equipo FIAD está probando un nuevo circuito. ¿Vos querés probar algo nuevo? Probá las nuevas fanbarger de cerdo Palladini. Ya les comentamos los cambios que hubo en el reglamento del campeonato. Hubo mínimos retoques en el reglamento técnico para esta temporada y se mantuvo en la homologación de 10 modelos de 9 marcas diferentes. La única marca que tiene dos modelos en pista es Chevrolet, que está tanto el Clásic como el modelo Onix. Y destacamos que, por ejemplo, los dos tipos de Chevrolet, Renault Clio y el Fiat Nuevo Palio, tienen 30 kilos de ventaja en cuanto al peso mínimo con respecto a las otras marcas. Algo que ya venía desde fines del año pasado. Apagó las luces el auto de seguridad, el Fiat 500 Abarth, que maneja María de los Ángeles, Hansic, el nuevo vehículo de seguridad oficial del turismo nacional. Se vendrá a la verde, se vendrá el relanzamiento en el sector Ford Camiones. Desaparece Grasso, va a acelerar Herrera. Lo va a hacer también Fraetovic, también Pastori y Marcos Fernández. Los cinco de adelante que se van juntando Herrera. No quiere que se le escape Grasso, pero Grasso ya acelera en la salida de la chicana a bordo con Fraetovic. La larga fila india del turismo nacional buscando la difícil curva número uno a frenar, muchachos, a frenar, muchachos. Pranetovic, que se le corrió el auto, lo quiere a buscar a una Herrera que también busca la posición número uno que tiene Grasso. Grasso que va doblando en la curva número dos. Algunos van más por afuera. El caso de Pérez, Grasso que se quiere escapar. Pranetovic lo quiere ir a buscar al Chapulín. Pérez con Llanza peleando rueda a rueda. Ahí lo vemos, el auto amarillo y negro de Pérez que se mantiene por la pista muy bien. Y Llanza buscando la superación. Y Pocco con Vestani se volvieron a encontrar como en la serie. Y Signorelli es el que viene complicado, sí. Tuvo que cortar la chicana. Claro, frenar, perder, mientras que me informan que Weyman nuevamente en la zona de box, el de Olavarría, que tanto había avanzado en la primera parte de la competencia. Bueno, y ahora es Gustavo Acuña el que está complicado, detenido a un costado de la pista. En el circuito de 4.368 metros. Está corriendo entre paredones el turismo nacional. Es Grasso el que no se puede escapar. Es Herrera el que lo va buscando. El Chapulín que quiere volver y ganar en la pedrera. Aquí está Herrera. Y este es Fragetovic. Y ojo con Pastori. Va, el misionero quiere. El tercer lugar que por ahora mantiene Fragetovic. Otro radio de giro de Herrera. Ojo con Herrera. Hay auto de seguridad otra vez. Hay auto de seguridad otra vez. Ya me lo van a confirmar. Pero llamamos bandera amarilla. Sí, sí. Levantan, levantan, levantan. Auto de seguridad tiene que ser por el auto de Acuña. Me imagino a levantar, muchachos, cuando... Sí, ahí está. Primer plano. Máquina de Acuña entonces tendrán que retirarlo para que otra vez se venga el intento de superación. Por ejemplo, de Herrera sobre Grasso de Pastori sobre Fragetovic. Ahí está la pelea en los primeros lugares, ¿no? Hubo contacto. Sí, sí. Y queda lamentablemente... O sea, el golpe contra el muro fue mínimo, pero el auto queda allí. Y por lo tanto, otra vez en la recta principal, solamente el auto de seguridad esperando el pelotón. Lo atendieron, ¿eh? Lo estacionaron contra el muro. Y María de Los Ángeles, Hansik, que mira los espejos y dice, ¿dónde están los muchachos del TN? La clase menor. Ahí viene. En las primeras vueltas, ahí aparece. Grasso y Herrera, Fragetovic y Pastori. A bordo con el nevenado tuerto, que arrancó dominando la clasificación. También la serie, pero la más lenta. Perdió un lugar desde la largada. Se mantiene tercero por delante del subcampeón. Y el público sigue arribando. Porque, claro, Héctor Recién comienza. Se vendrá luego la gran final también de la clase 3. Mostró sus cartas Pastori. Lo intentó con Fragetovic. Fragetovic no le dio lo poco que hubo de carrera. Pero vimos cómo Herrera lo buscaba a Grasso. Como Pastori hacía lo propio con Fragetovic. Son los pilotos que se están destacando en la cima del clasificador en este momento. Ford Camiones acompaña en su tecnología a Turismo Nacional. Estamos con la primera fecha del campeonato Río Uruguay Seguros. Copa Fiat. 100 años. Cuando ya retiran el auto de Acuña. Cuando se vendrá la verde. Entonces, en la próxima. Eso fue lo que sucedió. Fíjense que se pone de costado. Y prácticamente de manera tangencial un leve roce con el muro. Pero ahí queda. Como si hubiese tenido también un problema de transmisión. Con el auto número 52 de Acuña. Que ahora es retirado de ese sector. Bueno. Se espera entonces por la bandera verde. El público que le hace el aguante. Por ejemplo, a Peluche. Claro. A Peluche Cáceres. Que está corriendo desde esta fecha. En el equipo de Gustavo Cano. Compañero de su coterráneo. Del mendocino volador Julián Santero. El que perdió un puesto fue López Doncelli. Porque quedaron ahora ordenados. Décimo, Posco. Undécimo, Gassman. Tuvo décimo López Doncelli. Décimo tercero, Kinstein. Reitero. En lo poco que tuvimos. Desde la bandera verde. Hasta que otra vez flameó la bandera amarilla. Bueno. Esperamos entonces para que se venga el relanzamiento. En la vuelta número 5. Aquí estaba la situación. La máquina de Miguel Argani Arás. Era el que se encontraba con Acuña. Claro. Argani Arás que está 31 en la carrera. El que se retrasó mucho fue Pablo Ortega. Pero ya en el arranque. Un Pablo Ortega que había alargado décimo. Y que sin embargo ahora lo vemos en la fila india. En la posición número 32. Con un total de 33 pilotos que tienen el total de vuelta. Argani Arás y Acuña. Maniobra bajo investigación. El trabajo de los comisarios deportivos. Acuña que ya ha quedado a un costado. Y bien cerquita del público. Que está disfrutando del turismo nacional aquí en el Parque La Pedrera. Primera fecha del año del turismo nacional en vivo. En la televisión pública argentina. Se viene la verde. Se viene el relanzamiento para Grasso. Para Herrera. Y para Fran Etovich. Y para todos los pilotos de la clase 2. Son tres los debutantes. Alejandro Weyman que paró en boxe. Miguel Algani Arás recién lo vimos con un toque. Y Renzo testa el piloto santafesino. Que está vigésimo sexto detrás de Borgo Velo y de Siaurro. Aquí aparece todo el pelotón. La fila india para un Grasso. Que es el que domina el que quiere escaparse. Ya aceleró Gastón Grasso. Ya lo hizo también Agustín Herrera. Este se quiere escapar de Fran Etovich. La verde es ahora. Claro. Ahí está la bandera verde. Ya se corrió en la chicana el auto de seguridad. Acelera Gastón Grasso. Lo hace Agustín Herrera. Y Valdeo Lavarría. También el de Venado Tuerto Ever. Fran Etovich. Lo hace el de la tierra colorada. Juan Pablo Pastori. El sector agravante que para todos los autos. La bandera verde que se muestra. Viene la difícil curva número uno. A frenar muchachos. Los tres de adelante que se escaparon. De un cuarto que es Pastori. Que se cuida del ataque de Marcos Fernández. Se le corrió el auto al líder. Grasso pero no. Ahora. Ahora se cierra rápidamente. No le da chances. Por lo menos en esta no le dio la oportunidad. A un Agustín Herrera que veía el hueco. Pero no lo pudo realizar. Grasso. Se defiende. El ataque de Herrera. También de Frageto Vich. Si la curva uno es difícil. Terminar de invocar la curva dos. Lo es más. Ahora están en la primera de las dos chicanas que tiene este escenario. Grasso comandando el pelotón. Herrera que no se queda tranquilo siendo el segundo. Cuando ahí lo vemos a Joel Gassman. También a Kinstein. Viene López Doncelli tratando de pelear con Leanes. Y Pérez. Y Pérez que le cambió la trayectoria. Quiere avanzar. Quiere avanzar con Ayana. Ayana que se defiende. El de Bahía Blanca. Que intenta. Y ojo con Llanza. Hoy se complicó. Llanza tiene que volver. A ver si pierde alguna posición. Porque se fue muy ancho el misil de San Vicente. Y cambió la tendencia con Pastori. Antes de la última neutralización lo atacaba por todos lados a Frenetovic. Ahora los tres primeros se distanciaron. Y Pastori se defiende de Marco Fernández. Perdió un lugar Llanza con Vestani. Pero quedó por delante del campeón Nicolás Poco. Ahí van saliendo de este sector. El líder Grasso. Ahí está la pelea otra vez. Entre Llanza y Vestani y Poco. Y más atrás Gassman. Y también López Doncelli. Y no se puede escapar Grasso. Maniobra defensiva. Maniobra defensiva del líder. Se viene Herrera. Se viene Frenetovic. Una buena imagen para ver las trayectorias. En la última chicana del trazado. Ahora aceleran para pasar por la recta principal. La curva número uno que vendrá para el líder. Y Herrera definitivamente al ataque. Va por un lado, va por el otro. Maniobra defensiva del líder Gastón Grasso. Intentará el Chapulín. Herrera también se puede meter. Netovic. Se puede meter Ever. Ahora, ahora cuida muy bien. Casi, casi. Y Fernández que se pasa y pierde varias ubicaciones. Es Grasso. Es Grasso el que amaga. Condecala el hueco, pero rápidamente se cierra. Y Herrera. Herrera que por ahora no puede. Marco Fernández de quinto a séptimo. Lo superaron Ayala y Pérez. En esa maniobra la salida de la curva 2. Tres en una baldosa. Tres por la victoria. Grasso, Herrera y Fran Etovici. El Chapulín con el récord de vuelta. Exactamente. Minuto 57. 4.57. Es lo que propone Herrera en su ataque a Gastón Grasso. Aquí está el Toyota, el Renault y el Fiat. El síncrono lateral es para el líder Gastón Grasso. Que va saliendo por arriba del piano prácticamente. Va hoy. Sale, sale, sale. Sale, sale. Sí, señor. Ese Horacio Costa, el que estaba cruzado. Y ese Herrera otra vez. El que está cerca, 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 cerca. Muy cerca del líder. Grasso se defiende. Ataca al Chapulín. Queda claro, con dos mecánicas diferentes. Dos modelos. Con la experiencia de Grasso. La experiencia de Herrera. Y por qué no. La experiencia de Fran Etovici. Quizás para esperar un poco más en la carrera. Y ahora Jamsa. Gastón Jamsa por delante del 7. Bravo, bravo, bravo. Más bravo que nunca. El Tucumano. Y aparece otra vez. El líder defendiéndose en la entrada de la chicana. Grasso con Herrera y Fran Etovici. Que mira. Por ahora. Por ahora me quedo en el molde. Y mirá el campeón. Mirálo a Pozco. Por delante ahora. De Vestane y también de Llanza. Se retrasó Canera. El Rafaelino cayó el puesto 24. Avanza Borgo Vilo. Que largó 34. Está 21. Delante de Walter López y de Miguel Seabro. Ahí está Herrera. Le cambia el auto de los espejos. Se la juega el Chapulín. La bloqueada va Herrera por afuera. Por afuera, por afuera, por afuera, por afuera. El Chapulín. Dando un espectáculo bárbaro con Gastón Grasso. No me dejen afuera. Espérenme, dice Fran. Esto bien le cambió la trayectoria. Tremenda maniobra. Para poner en un cuadrito, señoras y señores. Hay un nuevo líder. Se llama Agustín Herrera. Y se cerró con lo justo. Con lo justo delirio. Y me imagino la barrilla Herrera. Herrera es el nuevo juguero. ¿Cómo definimos una contratijera? Porque la primera vez cuando lo intentó, no le salió. Y después, en un lugar donde habitualmente no se ve ese tipo de maniobra, hizo más chiquito el Renault Crío. Lo supera a Grasso y pasa a ser el segundo líder que tiene esta carrera. Cuando hay problemas para Ayala, Fernando Ayala, a un costado, se va quedando con inconvenientes. Y aquí la maniobra, una vez más, para poner en un cuadro el ataque y la superación. Ahí, ahí le cambia la trayectoria tremenda. La maniobra Herrera es el nuevo líder. Donde nunca se ve entre la curva 2 y la curva 3. Y Grasso que no se resigna, por eso viene pegado al de la barriga. Ahí está el Herrera, el que ahora tratará de cuidar la primera ubicación, Grasso. Grasso que quedó con la sangre en el ojo, mira por los espejos y ve también que viene Iberfrán, Tovic, se tiene que cuidar. Y desde atrás aparece Pastori, y Pérez, y Poco. Y el Nissan Marche, que también se mete dentro de los 10, con un Bestani que no quiere perder. Pastori con lo justo mantiene la cuarta ubicación, resiste cuando vamos a cumplir la octava vuelta de carrera. Cuidado con Franetovic, porque está tercero, está cerca, y no está gastando el auto en la lucha por la victoria. Con la cámara a bordo, seguíamos a un Herrera que se va escapando ahora, él se va escapando, Agustín Herrera. Y ojo con Franetovic, que está cerca de Grasso, quiere ser segundo. Aparece en escena el campeón, cuidado con Poco, porque acaba de establecer el récord de vuelta. Ahí lo ve usted, cuando Pérez lo supera Pastori. Pérez queda cuarto, Pastori quinto, Poco con el récord de vuelta, ubicado sexto. Cuando vamos a ingresar en la segunda mitad de competencia, viene rápido el campeón, Poco, buscándolo en la chicana, al subcampeón justamente. El subcampeón se encontraron, porque aquí aparece Poco, Pastori y el Onix de Pérez, que está por delante de estos dos, y detrás quedó el Nissan, hablo de Vestani, y luego Gastón Lianza, un Lianza que está metido dentro de los diez, cuando hay una bandera amarilla quitada. Dos que perdieron lugares, uno, y perdió mucho, es Borgobelo, que no cumplió la octava vuelta. El otro, López Doncelli, fue superado por Facundo Leanes, da décimo tercero, justo por delante de Cristian Abdala. Qué maniobra la Herrera, cómo deben estar en Olavarría, cómo deben estar los hinchas de Renó, claro, ahí está. A un costado ya Joel, Borgobelo no va más. Y aquí están, bien pegado al piano, y va Poco, 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 superándolo al subcampeón, y yo también me mando, dice Vestani, el siete bravo, y Lianza, y Lianza tres en una línea, va Lianza por afuera también, se encontraron, no me dejen afuera, dice Joel Gassman. ¿Con qué nombre? En la clase dos, Poco, Pastori, Vestani, Lianza, y Joel Gassman, y Poco ahora, ahora va por Pérez. Se lo dijimos hace una vuelta, había aparecido el campeón, había clavado el récord de vuelta, comenzó a superar autos. Otras vueltas cumplidas, nueve ahora para Herrera. Un segundo de ventaja sobre Gras, un segundo y medio a Franetovic, cuatro segundos a Pérez, cinco segundos sobre Nicolás Poco. Un Agustín Herrera que volvió al turismo nacional, y por ahora, y para llevarse la victoria en la pedrera, el turismo nacional arrancando en Villa Mercedes, San Luis. Searro lo superó a Núñez, de esta manera, Sergio Fernández está 18, Searro 19, Núñez, puesto 20. Aquí están en la curva de contracurva, Vestani lo va buscando el misionero, le quiere cambiar el auto de los espejos, ya lo hizo, va por afuera, viene el frenaje, viene el frenaje, va el siguiente bravo, va Vestani, va, no me dejen afuera, dice Gastón Lianza, y va el misil, y va el de San Vicente, también quiere ir por el tucumano. Está recuperando otro tucumano, Pablo Ortega, había quedado penúltimo, ahora está 27, está a siete lugares de comenzar a sumar puntos en esta carrera. Y Herrera que quiere poner en el freezer la diferencia con un Gastón Grasso que lideró las primeras vueltas, pero que no pudo en el ataque de Herrera, con una maniobra fantástica, la maniobra por ahora del fin de semana del Chaptín, fue Agustín Herrera para poner a una barría bien arriba en el clasificador. Herrera, Grasso y Franetovic, por ahora ese es el podio. Las siete primeras vueltas con Grasso en punta a partir del giro ocho, Agustín Herrera es el líder de esta competencia, esta bajada es fenomenal, como de costados, uno, dos y hasta tres autos hemos visto en ese sector. Otro radio de giro, tranquilo, bien por afuera, para tomar mejor la curva, lo veíamos a Poco sabiendo de la diferencia que tiene con los pilotos que vienen detrás de él, y Poco viene con el auto algo herido, en este caso estamos hablando en la parte delantera derecha, como si al lado de la trompa hubiese tenido algún roce con otro vehículo, esto no le afecta para nada en el rendimiento. Salen de la chicana una vez más, ya aparece el líder en la recta, es Agustín Herrera, y aquí está lo que decíamos, mire como sacando la manito, el Fiesta Kinetic, como saludando al público en la pedrera, dando un espectáculo bárbaro para la gente, Herrera, Grasso y Franetovic, y Pérez, un solitario Pérez que ya comienza a ver por los espejos como se le viene Poco. Está bien, muy bien la maniobra en esta superación, fíjense que el 111 de Joel Gassman pierde con Kirsten, Kirsten nuevo noveno de la carrera. Es que fue una muy buena vuelta del chaqueño, Kirsten, para avanzar, y viene Herrera, y no salió bien de esa curva, Grasso, saca más diferencia Herrera sobre el segundo. A fuerza de récord de vuelta, ahí lo ve, minuto 56.6, el tiempo de Agustín Herrera para sacar un segundo y medio de ventaja sobre Grasso. Está volando el Pérez Herrera, en la pedrera el Chapulina, nos contaban con mi estrocio, dice Herrera, Herrera sigue dominando. Herrera el viernes clasificó quinto, marcando minuto 56.3, ahora hace minuto 56.6 en la vuelta 10 de carrera para escaparse en la punta. Las marcas del Chapa Chapa en el lateral izquierdo del auto de Vestani, de costado, de costado, de costado, de costado Vestani ya no lo puede llevar, y ahora, y ahora gana una posición Llanza. Mientras tanto Ignacio Procasito al sector de Voxes, venía ubicado en el puesto número 28, el piloto de Las Rosas con el auto 47 ingresa Voxes. Aquí va doblando Pastori y Anza que avanza producto de esta situación con Maximiliano Vestani. Es Herrera el que se toma sus recaudos en la entrada de la Chicana, sabiendo de la diferencia que ha logrado sobre Gastón Grasso que largó adelante. Y Fragetovic, que por ahora se va conformando también con una buena cantidad de puntos que va sumando con el Fiat. Es tercero el de Venado Tuerto. Estamos atentos al cuantavueltas y al tiempo que falta, porque estamos con 11 vueltas cumplidas y ya llevamos casi 27 minutos de competencia. Aquí está la curva número uno para un Agustín Herrera, que ya sabe, ya sabe que estamos en la cuenta regresiva. Se vendrá la bandera, cuadros en pocas vueltas nada más. Y Herrera, Herrera aprovecha la diferencia que hizo. Y es Vestani el que lo quiere superar ahora, devolverle la gentileza a Gastón y Anza, el visil de San Vicente que lo aguanta y que también afonda a Pastori. Destacamos nuevamente al santafesino Miguel Ciauro. Largó 36, está 16, avanzó 20 lugares. Está por delante de Cristian Abdala y por detrás de papá Sandro Abdala. 11 de 15, gana Herrera, segundo Grasso, el tercero de Fragetovic. Aquí aparece Vestani y también Joel Gassman. Lo hace Leanes, lo hace también Marcos Fernández. Facundo Leanes, duodécimo. Es una buena carrera también para él por detrás del puntano, el local Marcos Fernández, por delante del cuartetero López Doncelino. Lo está demoliendo Herrera, porque no solamente tiene un buen rendimiento, sino que ha clavado el récord de vuelta. Le sacó ahora casi dos segundos a Grasso. Fragetovic, tercero a tres segundos. Tres, estamos clasificando con imágenes. Pasa Pérez, viene Posco. Y la primera lucha importante la tenemos aquí, con Pastori, con Ianza, Vestani, Kirsten. También estamos hablando del sexto, séptimo, octavo y noveno de la competencia. Aquí está esta pelea. Ianza quiere cambiar la trayectoria al subcampeón de la categoría. Pastori, el que no quiere perder. Va Ianza por afuera a ver si puede el misil. Le cambia la trayectoria. Le cambia el auto de los espejos. Cuando Poco parecía que se acercaba a la posición de Pérez, pero está lejos. Un besito, dos besitos. Se pone cariñoso. El misil de San Vicente buscándolo a Pastori. Le golpeó el portón trasero, como diciéndole, abrime la puerta porque acá estoy yo. Mientras tanto, una vuelta más para Agustín Herrera. Dos segundos, 21 centésimas. La ventaja sobre Grasso. La carrera entró en la zona segura. Entramos también a www.zonarrus.com.ar. Ahí está, nuevamente. El momento. Mientras tanto, aquí, detrás de Pastori la lucha. Vestani que entra y se pasa. Y una óptica que en cualquier momento sale volando en la trompa del auto de Gastón Lianza, producto de los roces permanentes. Perdió dos lugares Vestani en esa maniobra. Quince Marcos Fernández tratando de aprovechar esa oportunidad. Ahí viene este pelotón. Kirchner, Lianza. Por delante de estos dos aparece Mosquita Pastori. Y luego el 7 grado, que es Maximiliano Vestani. Y luego Marcos Fernández. Y Joel Gassman, que se quiere meter dentro de los 10 por ahora. Posición 11 para el decrés contra Ríos. Mientras tanto, perdió un lugar Sandro Abdala. Núñez sigue avanzando en el clasificador. Está a 17 en este momento. ¡Olé! Le hicieron. Ahí Lianza lo fue a buscar. Y ahora dice voy por afuera, voy por afuera, voy por afuera, voy por afuera. Y es Pastori, el que no quiere perder, pero no. Se ve rendido. Con la maniobra de Lianza que ahora va por afuera. Y Kirchner, que aprovecha, se pasó Lianza. ¡Ay, qué cerquita del paredón! Y Lianza dice otra vez, tengo que volver a arrancar y empezar. Lianza ganó dos posiciones y luego las perdió. Téngalo en cuenta, Damián Kirchner. Las maniobras que ha realizado con ese auto número 26. Para ganar muchas posiciones y un pelotón que es tan entretenido como áspero en la carrera. Es Kirchner, Marco Fernández, Gassman, Lianza, Pastori. Poco que está por delante de ellos. Trevenda la carrera de este pelotón. Gana Agustín Herrera a dos. Giro de la bandera cuadro. Exactamente. Estamos atentos al tiempo, pero no. Va a culminar con las 15 vueltas. Porque estamos a cuatro minutos o una vuelta y tres cuartos del final. Y una vez más comienza a transitar los 4.368 metros. El hombre de Olavarría, maniobra defensiva de Herrera sobre Leanes. Perdón, de Lianza sobre Leanes. Herrera es el que domina. Aquí está Gastón Lianza. Va doblando hacia la izquierda el auto multicolor. El auto azul es el de Leanes. Destacamos lo de Kirchner. Largó 16. Lo fue pasando de a uno. Está sexto ahora. Sigue avanzando un ciaudo. Lo pasó a Kirchner a hablar de la Signorelli. Ahora está décimo cuarto detrás de Gassman y de López Doncelli. Aquí viene la curva y contracurva para un Damiano Kinsen que aparece por delante del subcampeón de Juan Pablo Pastori. Un Kinsen que quiere ahora con pista libre acercarse a la posición de Fosco el campeón que avanzó hasta el quinto lugar. Y por ahora se lleva buenos puntos. Aquí está Agustín López Doncelli. El cordobés también en la primera fecha del año del TEN en la medrera. Perdió un par de lugares Walter López. Cayó al puesto 24. No está sumando puntos. Lo tiene detrás a Escordia y a Pablo Ortega. Y desde atrás aparecen también Juan Pablo Rotondo y Facundo Rotondo juntos. Posición 28 y 29. Luego Pablo Ortega y Escordia como decíamos. Aquí está Kinsen en la mitad del pelotón. Adelante es Herrera el que cuando pase por la recta solo le quedará una vuelta. Hubo dos momentos en la pista para Agustín Herrera. En la largada cuando pasó de cuarto a segundo y después en la vuelta 8 cuando lo superó a Gastón Grasso. Pero hubo un montón de momentos de Agustín Herrera frente al cronómetro para establecer récord de vuelta que le permiten escaparse de Grasso. ¡Desboledor! El piloto de la barriga en la punta de la carrera con 14 vueltas cumplidas. Señoras y señores en la recta y oficiado por Ford Camiones aparece Agustín Herrera ya buscando la curva número 1 en el último giro en los últimos 4.368 metros. Atención a la barriga Herrera quiere arrancar ganando el campeonato Río Uruguay Seguros del Turismo Nacional. La Copa Fiat de 100 años. Y aquí está Juan Pablo Pastori luchando, batallando como en toda la carrera por ejemplo con Vestani. Y Herrera con el 69 en los laterales. Ya se saca de encima esta chicana. Herrera rumbo al triunfo en la pedrera. Ayer nos preguntaban hasta cuándo la homologación del Renault Clio. Y fijate el resultado. Un Renault Clio que sigue batallando contra otros autos de nueva generación lo maneja Agustín Herrera y está primero en esta carrera. Nada que hacer para Grasso que ya lo soltó definitivamente. Grasso será segundo a Fraetovic que viene para ocupar el último escalón del podio. Ahí va. Jueguele el 69 en la barriga. Aquí está Agustín. Le dicen el pela también el chambulín. Y Herrera, Herrera que quiere volver. El triunfo en el turismo nacional. Curva y contracurva ya va a ir a buscar la última chicana. Busca la victoria número 62 para el modelo Renault Clio en la categoría. Supera por dos segundos a Grasso. Fraetovic tercero para completar un podio multimarca. Una maniobra para poner en un cuadrito cuando lo fue a superar a Gastón Grasso cuando le cambió el auto de los espejos. Y Herrera, Herrera no soltó más la punta. Ahí va, pegándole el piano dando espectáculo. Agustín Herrera encara la recta la bandera. La cuadra será victoria para el de Olavarría. Va a ganar Agustín. Va a ganar Herrera en la pedrera. Va a ganar... 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 Agustín Herrera. Ganar... El chapulín. Con el renoclio. Número 69 en una increíble carrera entre paredones. El desafío fue para el de Olavarría. Fue para Agustín Herrera. Examen superado para la clase 2 del turismo nacional en uno de los escenarios más difíciles de la República Argentina. Entre muros corrieron. Desde el jueves realizando ensayos comunitarios. El viernes con entrenamientos oficiales y clasificación. Ayer con la serie. Y termina estas mini vacaciones en San Luis con la competencia final de hoy. Que tuvo, es verdad, dos neutralizaciones. Pero tuvo, y es verdad, a protagonistas que se destacaron corriendo entre muros en el trazado callejero. Con Agustín Herrera que lleva la victoria y que logra su cuarto éxito desde que corre en la clase menor del turismo nacional. Donde se puede doblar así. Ganar o perder. Pero dando el espectáculo que el público quiere ver de una categoría de automovilismo. Fíjense cómo llegan, por ejemplo, en la línea de sentencia. Esa lucha que se da, por ejemplo, de Kirsten a Pastori, del sexto al séptimo, seis décimas de segundo. De Ianza a Vestani, entre noveno y décimo, una décima de segundo en el momento de llegar. La vuelta de honor para un Agustín Herrera que arranca con el pie derecho en el turismo nacional. Regresó para ganar el de Olavarría. Y el 22, Borgiani, con el 23, Cravero, empataron hasta la milésima. Borgiani y Cravero se reparten los puntos que hubiesen tenido. Pero claro, estaban fuera de la zona puntuable. Pero Borgiani y Cravero empataron hasta la milésima al cruzar la línea de sentencia. Un triunfo que lo empezó a construir desde la largada Herrera. Porque ya en los primeros metros se sacó de encima a Eber Flanetovic y también a Fernando Ayala. Y cuando se ubicó segundo comenzó a cansarlo a graso. Comenzó a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo hasta que viene esta situación. Primero por afuera. Acá se defiende muy bien Grasso. Pero luego en una maniobra fantástica. Fíjense cómo le cambia la trayectoria. Y Herrera saltó al primer lugar para no volver a devolverlo. Sobre todo porque no hay mucho espacio. Entre la curva 2 y la curva 3 no hay tanto espacio para ganarle en aceleración al rival. Pero le cambia la trayectoria, lo sorprende. Y llega antes a la curva número 3 para adueñarse del primer puesto. Y después para comenzar a edificar una diferencia que llegó a ser en la línea de sentencia final de un segundo y más. Ha llegado Fretrovic. Quien había dominado la clasificación. El devenado Tuerto logrando también buenos puntos para el campeonato. El aplauso de sus rivales también en senos mecánicos. El equipo de Pido Pino y el equipo Piat aplaudiendo a una Herrera. Porque claro, saben que brinda un espectáculo de bárbaro. Ahí está la emoción de Herrera. Totalmente quebrado Agustín Herrera. Es el auto. Sabe que con mucho sacrificio estuvo en esta primera carrera. Y lo lleva al triunfo. Su gran amigo, Ángelo Torres. El abrazo. La emoción. Y ha llegado también un brazo que... Se le escapó el triunfo, sí, es verdad. Pero ha tenido un gran fin de semana. Qué alegría, qué emoción. Cómo deben estar en Olavarría. Realmente ha sido una gran carrera la de Agustín. A ver, Luciano, ayúdame. Herrera con Renault. Sí, sí. Grasso con Toyota. Van dos. Franetovic con Fiat. Tres marcas. Pérez con Chevrolet. La cuarta. Posco con Ford. La quinta. Kirsten con Peugeot. La sexta. Seis marcas diferentes en los seis primeros lugares. Igualando un récord histórico en el siglo XXI. Solamente en la carrera de Rosario del 2017. Seis marcas distintas ocuparon los seis lugares en el resultado de una carrera de la clase 2 de turismo nacional. Seis de las nueve marcas que participan representadas en los primeros puestos. Con Herrera, Grasso, Franetovic, Pérez, Posco y Kirsten. Séptimo fue Pastorio. Octavo, Marcos Fernández. Noveno y Anza. Décimo, llegó Vestani. Del once al veinte. Facundo Leanes, Gassman. Seauro, décimo tercero. Había alargado treinta y seis. López, Doncelli, Signorelli, Núñez, Cristian Abdala, Sandro Abdala, Sergio Fernández. Testa en el puesto número veinte. Hasta aquí los que sumaron puntos. Luego, Canela, Borgiani, Clavero, Escordia, Arganarás. Pablo Ortega, Juan Pablo Rotondo y con vueltas perdidas. López, Facundo Rotondo, Ignacio Procasito. En el puesto treinta, Borgobelo, Costa, Yala, Guayman, Acuña, Lepaile. Los protagonistas. Y destacamos algo. Borgiani, Cravero, veintidós y veintitrés, empataron el tiempo neto. Empataron al cruzar la línea de sentencia. Y hablabas de las marcas. Dentro de los primeros diez también tenemos que sumar al Nissan March de Vestani y al Ford Fiesta Kinetic de Lianza. La verdad, tremendo. La clase dos en cuanto a las marcas y los modelos. Muy parejo el arranque del TN en la pedrera. Dale, Daniel. Eber Frenetovic, un inicio de temporada. Muy buenos puntos para ustedes. Hiciste la pole, ganaste la serie, subiste al podio. Sumaron gordo y van a ser uno de los candidatos a pelear el campeonato, sin duda. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para todos los televidentes. Sí, contentos. Hizo una muy buena carrera. Nada, una mala alargada y me enredé un poco. Después, bueno, estando en la tercera posición, intenté atacarlo a Grasso, a Agustín. Pero, bueno, la verdad que no se pudo. Sobre el final, traté de conservar la tercera posición. Era importante para nosotros sacar este buen resultado. Ayer, el viernes hicimos la pole, ayer ganamos la serie. Así que, buenos puntos para el campeonato. Así que, bueno, ojalá que esto nos sirva para poder estar en la carrera que viene. La verdad que vinimos bastante complicados. Pero, bueno, esto viene muy bien. Fue difícil la primera vuelta ahí en la chicana. Sí, una alargada complicada. Llegamos varios autos a la par, unos roces. En la chicana veo que me aparece un ético por el costado. Que si intentaba hacer la chicana, me lo iba a llevar puesto. Así que salí de esa situación y, bueno, después de ahí, como te decía, traté de atacar, pero no se pudo. A pensar en la que viene. Bueno, dale, esperemos que sí, esperemos estar. Así que agradecer a todo el TV Racing, a FIA Argentina, a los hermanos Rivas, a todos los chicos del equipo, por el gran trabajo que hicieron. Bueno, mandar mi agradecimiento a todos los sponsors que hacen posible que estemos. A toda mi familia, mi vieja, mi vieja, mi viejo, mi hermana, a mi novia, a todos. Así que, bueno, vamos por más. La palabra de Eber Frenetovic, el tercero en la carrera de la clase 2. Lo saludamos ahora al segundo, Gastón Grasso. Qué peleado que fue con Herrera. Sí, sí, felicitarlo a Agustín. La verdad que, bueno, que me agarró la chupada. Me molestó al final de la recta un par de veces hasta que me encontró el lugar. Y, bueno, de ahí en más, la verdad que no lo pude seguir. Por ahí pensé que le iba a poder agarrar el viento, pero no. Tenía un poquitito más que yo. Doblando venía muy bien y, bueno, de ahí en más, a tratar de cuidar el auto. No se me rompa para llevarme los puntos del segundo puesto. Bueno, a festejar en el podio ahora. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. La palabra de Gastón Grasso, el segundo. Y ahora recibimos al ganador, Agustín Herrera. El talento no se olvida, Chapulín. Increíble, un maniobrón para ganar una final súper emocionante. Gracias, Dani. Gracias, Jorgito, por empujar, mi amigo. Te extraño mucho. Gracias a toda la gente de la barría, a todos los oficiantes, a mi familia, a mi novia, que me ha apoyado mucho en momentos muy duros. A mi viejo, en especial, a mi hermano. Nada, fueron años muy duros hasta volver a ganar una carrera. Hemos pasado cosas muy feas. Gracias a Dios y gracias a Gaby Rodríguez y a Esteban Pou pudimos volver a estar en competencia. Y la verdad que no lo esperaba venir y ganar nuevamente. Así que estoy muy contento. Ojalá esto sirva para poder recuperar ese presupuesto que nos falta para correr. Porque creo que podemos ser grandes candidatos nuevamente. Me ilusiono para poder pelear un campeonato. Bueno, pero estuvieron los amigos, la familia, y vos no lo defraudaste, porque manejaste bárbaro todo el fin de semana. No solo en la serie, sino en la final. Demostraste el Agustín Herrera, el que tiene capacidad para ganar carreras, para pelear campeonatos. Esperemos que sea un gran año para vos. Ojalá, ojalá así sea. Teníamos un gran auto. Durante todo el fin de semana me equivoqué en la clasificación. Recuperé en la serie y la verdad que, bueno, cuando largué estaba confiado de que si me salía lo que me proponía iba a poder ganar. Por suerte se le corre un poquito el auto a Gastón. Lo veníamos molestando desde el pescar. La realidad era el objetivo ponernos nerviosos y poder encontrar un hueco. Lo encontramos. Y de ahí en más clasifiqué, me enfoqué. Pensé que estaba probando, ¿no es cierto? Nunca miré para atrás. Y el auto no se cayó nada, el motor tampoco. Así que, como te dije, muy agradecido a Esteban Pobo, a Gabriel Rodríguez y a todos los que empujaron el auto detrás de la tele, en el corazón, desde arriba, para poder ganar. Un emocionado, ¿eh? Agustín Herrera, demostrando una vez más que las carreras se ganan con el talento del piloto y con el empuje y el apoyo de los de abajo. Realmente, ¿eh? Y él lo dijo, no esperaban arrancar así, no esperaban ganar. Y se llevan el triunfo, nada más y nada menos. Agarrido, ¿eh? Fiel a su estilo. El Chapulín Herrera, muy emocionado. Se queda con todos los puntos aquí en la primera fecha del año. Cuatro victorias, siempre con Renault Clio, siempre con Gabriel Rodríguez y con Esteban Pobo como pilares técnicos de sus vehículos. Ganó Toay 2013, San Jorge 2013, Las Termas de Riondo 2016, y ahora en Villa Mercedes el arranque de la temporada 2019 del turismo nacional. Bien, ya esperamos por la final de la clase 3. Aquí está el podio. Viene Herrera, el saludo con el hombre de rojo, ¿eh? En este caso no es el Chapulín, porque el Chapulín es Herrera. El hombre de rojo es Fran Etovich, que está con Fiat en esta temporada. Y el hombre de negro es el graso, ¿eh? Que se le escapó el triunfo, pero con buenos puntos. Ya encara la segunda fecha, que será en Toay. Atención, La Pampa. En un mes estaremos en La Pampa, bien cerquita de Santa Rosa. Bueno, el momento también, Paladini, el podio Paladini, que recibe a Herrera, a Grasso y a Fran Etovich. Es un lindo momento también para una picadita, ¿no? A esta hora ya del mediodía, esperando la final de la clase 3. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con todo el espectáculo del turismo nacional en el Parque La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis, en vivo en la Televisión Pública Argentina.